Hola a todos mi nombre es Olga me alegra darles la bienvenida a mi canal Arte de Olga Hoy vamos a abordar estos hermosos girasoles en puntada rococó Son muy fáciles, acompáñenme y así aprenderemos juntas Te invito a suscribirte a este tu canal Arte de Olga Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas mis próximos videos Para realizarlos necesitamos hilos de madeja amarillo, naranja, marrón e hilo perlé verde matizado Comencemos Con hilo amarillo de madeja con 3 hebras vamos a realizar los pétalos No le hacemos nudo en la punta Primero hacemos estas divisiones Aquí pasamos la aguja Jalamos la hebra con cuidado de no pasarla totalmente Y ahí hacemos un rococó con 8 vueltas Lo sostengo y jalo la aguja Y lo bajo Y paso la aguja para atrás Y la sacamos en la siguiente división Vuelvo y hago otro rococó con 8 vueltas Ahí vuelvo y hago otro rococó también con 8 vueltas Nuevamente paso la aguja para atrás y la saco en la siguiente división Vuelvo y hago otro rococó con 8 vueltas Es importante hacer estas divisiones para darle bien la forma al girasol al rellenarlo Aquí hago el rococó de la última división Ahora pasamos la aguja y la sacamos al lado Ahora pasamos la aguja y la sacamos al lado Gracias por ver el video Y ya está listo Y ya está listo Gracias. 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 Luego lo rellenamos totalmente con nudo francés. Cuando terminemos pasamos la aguja para atrás y remachamos. Con el hilo perlé verde matizado vamos a realizar la hoja y el palo. Para hacer la hoja hacemos una puntada recta desde la punta hasta el centro y por los lados le hacemos puntadas rectas cruzadas en el centro. El diseño de este bordado y todos los que hemos realizado los puedes encontrar en mi blog Artes de Olga. En la descripción de este video y en el primer comentario les dejo el enlace. El palo lo hacemos en cordón. De esta manera nos han quedado estos herramientas. Estos hermosos girasoles muy fáciles ¿verdad? Te invito a realizarlos. Tu prenda favorita con este bordado quedará espectacular. Espero que te haya gustado el video. Aquí te recomiendo estos dos tutoriales de hermosos bordados. te invito a suscribirte y también a visitar mi otro canal donde aprenderemos diversos peinados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.